Música Era cada vez que voy a buscarte, no salir de allí de las llamadas Ya me imagino, está atrapado en el beso Ya no puedo seguir soportando, cuánto tiempo tengo que esperar Dame la mano y vamos a roquear Ya no sé qué hacer para tenerte, ya no sé qué hacer con ese amor Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Ya no sé qué hacer para tenerte, ya no sé qué hacer con ese amor Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer No llores ni bajes la cabeza, que la corona se te va a caer Ya no puedo seguir soportando, cuánto tiempo tengo que esperar La mera mano y vamos a rockear Ya lo sé qué hacer para tenerte, ya lo sé qué hacer con este amor Ya lo sé qué hacer, me voy a enloquecer Ya lo sé qué hacer para tenerte, ya lo sé qué hacer con este amor Ya lo sé qué hacer, me voy a enloquecer Ya no voy a enloquecer Ya no voy a enloquecer Ya lo sé qué hacer, me voy a enloquecer Ya no sé qué hacer para tenerte, ya no sé qué hacer con este amor Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer Ya no sé qué hacer para tenerte, ya no sé qué hacer con este amor Ya no sé qué hacer, me voy a enloquecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!